Susana Gallardo, 53 años quizás abandone las oficinas empresariales y los cambie por los actos institucionales. La catalana, acostumbrada a moverse en el mundo de las compañías millonarias, podría dejar a un lado sus labores como heredera y accionista de la farmacéutica Almirá. Si su relación con Manuel Valls, 56, se confirma y afianza, el catalán ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Barcelona, una propuesta que no ha llegado con sorpresa pues ya había confesado sus intenciones de hacerlo. La relación entre Susana y Manuel salió a la luz este verano cuando, a mediados de verano, se les vio juntos en varios actos sociales en Menorca. El 12 de agosto Gallardo visitó el antiguo hospital de la Illa del Rey para inaugurar un salón que se financió con las donaciones de la catalana. Junto a ella, el ex primer ministro francés, Manuel Valls, IZQ, con Susana Gallardo, centro, y el exgeneral Luis Alejandre, de CHA, en Menorca. José Barber, Menorca.info La fama de Susana Gallardo en Cataluña viene avalada por su extensa carrera empresarial y su vinculación con algunas de las grandes compañías más conocidas del panorama nacional. Nacida en el seno de la burguesía catalana, su familia está relacionada, directamente, con una de las empresas más importantes dentro de nuestras fronteras, los fundadores de Almirage, la dependencia farmacéutica con sede en Barcelona nacida en 1943. Contra la independencia de Cataluña, Manuel y Susana caminan de la mano en lo político. Su ideología les hace comulgar en el mismo frente y luchar por un mismo fin. Como Manuel Valls, Susana se ha declarado en contra de la independencia de Cataluña en más de una ocasión. Tanto es así que se convirtió en una de las voces más sonadas del pasado 1 de octubre, aquel día la millonaria empresaria grabó un videoprotesta que se hizo viral. Aquella fue su primera manifestación pública sobre un tema político, una exhibición en la que se grabó, cubierta por una bandera de España, votando en diferentes colegios electorales. Si la relación se confirmara y Valls se convirtiera en el alcalde de Barcelona, la pareja conformaría el dúo perfecto de cara a gran parte del electorado catalán. Dos grandes personalidades que han despuntado dentro y fuera de su comunidad autónoma, expropietaria de Pronovias. La gran formación de Gallardo le ha dado la oportunidad de estar en primera línea de batalla en algunas de las empresas más influyentes a nivel internacional. Se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Gallardo ha sido consejera en la Caixa y en Arbetis, puestos en los que ha representado su papel con astucia, Susana Gallardo junto a su ex marido Alberto Palacci. G3. Susana Gallardo estuvo casada con Alberto Palacci, fundador de Pronovias, junto al que consiguió llevar a la compañía a lo más alto en empresas de vestidos de novia. Del matrimonio nacieron sus tres hijos, Gabriela, 28, Alberto, 26, y Marta, 24. El amor se acabó y con ello la participación de la catalana en la compañía, tras el divorcio Gallardo abandonaba su cargo en Pronovias y en las empresas relacionadas con la marca, Pronovias SL, Pronovias Internacional Group SL, Financiera Pronovias S.A. y Moprisa SL. Y San Patrick SL en la actualidad figura como presiedna de Valema Inversiones y CAF y de Red Rock Invest y CAF Cargos que compagina con su puesto de consejera en otras sociedades y su accionariado en Almirás. El mejor verano de Manuel Valls, pillamos a Manuel Valls en el concierto de Stine en el Starlight de Marbella tras 12 años de matrimonio con la violinista Anne Graboin. El político anunció su divorcio el pasado mes de abril y, desde entonces, ha disfrutado de sus días de verano. En Marbella se le pudo ver disfrutando del festival Starlight en Marbella y las cámaras de jaleos lo pudieron captar, más información, Susana Gallardo, la rica expropietaria de Pronovias, nueva, amiga especial, de Manuel Valls. ¡Gracias!